El ascenso de Skywalker Me lo he pasado fantástico Aunque a nivel cinematográfico y a nivel artístico considero que la película no es gran cosa Pero para llegar a ver o analizar lo que es esta película Necesito hacer un recuento de lo que es la saga en general Por lo tanto vamos a empezar por el principio Por una nueva esperanza He de decir que una nueva esperanza no es una buena película Es más, es sorprendente que una película de serie B haya triunfado de la manera que lo ha hecho Dicho esto, ¿por qué creo que triunfó una nueva esperanza? Bien, triunfó básicamente, no por lo único, pero básicamente triunfó por una razón La música, la música es excepcional O sea, es un pedazo de banda sonora La película sin la música habría sido otra cosa Habría sido una película más de serie B A pesar de todas sus cualidades, que también las tiene Ojo, también las tiene Lo que pasa es que esto no la convierten en una buena película Para los temas de la música de Star Wars Os recomiendo que acudáis a los vídeos de Jaime Altozano Ya os dejaré por aquí el enlace ¿Vale? Es un gran youtuber y más allá de que os guste la música o no Es una persona que merece la pena escuchar Pues todo lo que dice, lo dice con una base Y una base apoyada en el estudio O sea, es un gran entendido Y sabe mucho del tema Y además, se nota en sus vídeos que disfruta haciéndolo Por lo tanto, yo os lo recomiendo No perderéis el tiempo yendo a ver sus vídeos Otro de los temas por los que triunfó Fue por los efectos especiales Unos efectos especiales que junto con 2001 Pues fueron los mejores de la época La diferencia con 2001 es que 2001 era una película seria Entre comillas Y esta era una película de aventuras De aventuras encuadrada en lo que sería serie B Y por aquel tiempo, pues nadie gastaba tanto dinero Tanto esfuerzo Nadie se apasionaba tanto en realizar unos efectos especiales Tan brutales y tan bien realizados Para una película de serie B Con el tiempo, pues sí, han envejecido Pero hemos de ser justos y situarnos en la época Y ver el logro que aquellas personas Hicieron con lo que tenían a mano Y ver todo lo que inventaron Para sacar adelante unos efectos especiales creíbles Y que maravillaron a toda una generación Y me diréis Bueno, y si opinas esto ¿Por qué crees que la película es mala? Bueno, opino que es mala Porque el mismo George Lucas Ya pensaba que era mala Hemos dicho antes que George Lucas era un genio Bueno, no sé si lo hemos dicho Pero lo digo George Lucas es un genio Entonces él era consciente De que no estaba consiguiendo lo que quería con esa película De que en imágenes no plasmaba todo lo que él tenía aquí dentro De eso él era consciente Por eso me acudió al estreno Se esperaba un fracaso estrepitoso Bueno, el caso es que la película A pesar de que considero, ya lo digo, que es mala Tiene una serie de características y méritos Que hicieron que triunfase Y ahora vamos a hablar De lo que George Lucas tenía en mente Que era ofrecer Las historias de siempre Dice, esto tiene que gustar por narices Y evidentemente gustó Porque el tío lo sabía que iba a gustar Pues historias que estaban en el inconsciente colectivo de la gente Historias de la Edad Media Con espadas láser Historias de la Segunda Guerra Mundial Los aviones allá Todo esto trasladado al universo Al espacio Historias del oeste Con esos vehículos desplazándose por el desierto Y esos comerciantes Y esas armas que recuerdan a la colonización Las mil y una noches Con esos vestidos No sé, toda una serie de historias que estaban ahí Que la gente había mamado Que les gustaban Pero que estaban en desuso Pues por Como estaba en el mundo O por lo que en muchos casos Esas historias significaban Que significaban pues unas historias Con una ideología bastante racista En muchos casos Entonces todos estos conceptos de película antigua Que a la gente le gustaban Las formas Pero no los fondos Todo esto provocaba como una dicotomía En la gente Todo aquello ya estaba pasado Y sin embargo pues Esto Es otra cosa O sea El tío vio que Cambiando Los fondos Podían tener éxito Todas estas cosas Que en ese momento No lo tenían Bueno Los fondos y las formas Porque también cambiaron formas O sea Es una película del oeste Sin caballos Es una película de caballeros De la edad media Sin armaduras Bueno Si contamos lo de las tropas de asalto Esas armaduras que llevan Bueno Etcétera A todo esto He de decir Que uno de los grandes logros Y uno de los grandes aciertos Una nueva esperanza Fue El que Todo esto transcurría Hacía Muchos años Con lo cual La tecnología desarrollada No se podía ver Como Antigua Que es algo que En las películas de ciencia ficción Siempre ha fallado Aquí no lo vemos pasado todo ¿Vale? Aquí porque todo sucedió Hace mucho tiempo Luego George Lucas Fijaros si es un genio Y fijaros si está A pesar de que Ya digo Considero mala la película Está bien hecha Y nos hace Olvidarnos de cosas Es decir Bueno ¿Por qué luchan con espadas láser Cuando hay Naves que pueden destruir un planeta? Ostras Pues porque es una película de aventuras Porque Nos lo creemos Porque pasa Porque si Yo que sé O sea George Lucas consiguió que esto La gente Se lo creyese Se olvidase De la lógica ¿Vale? Y esto Es magia Y esto es cine Cuidado Olvidarse de la lógica No quiere decir Que el relato No tuviese lógica interna Claro que el relato Tenía una lógica interna Otra de las cosas Por las que triunfó la película Es que Era la película Que la gente Necesitaba en aquel momento De grandes conflictos políticos De altercados En uno y otro lado De golpes de estado La gente Necesitaba recuperar La fe en algo Necesitaba evaderse Y entonces Esto es lo que dio Star Wars Evasión y esperanza Evasión en un universo Guapo Conocido En donde la gente Se sentía bien Porque lo conocía De su infancia Que eran De su infancia Y de Del cómic De la televisión Era un público Educado en el cómic De la televisión Del cine Pero al mismo tiempo Era nuevo Porque era todo Lo que habían visto Pero trasladado A un mundo Diferente Y en donde Los golpes de estado En donde La violencia En donde Las maldades Acababan bien Y había esperanza En que el mundo Podía ser mejor Y esto lo dio Star Wars Aparte de Bueno El tema Este de De la fuerza Que es un poco Pues La fe La magia Algo En lo que la gente Siempre 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 Quiere creer ¿Vale? Y esto Lo daba Una nueva esperanza Algo En lo que la gente Quería creer Por el que creo Que la película Pues Triunfa También Es por el concepto Que mete De De mujer Hemos visto Que hay Una princesa En apuros Una princesa A la que van a ayudar Pero una princesa Que no necesita Ser ayudada Y que se vale Por ella misma Hay una mujer fuerte Dentro de la historia Me diréis Bueno pero es que En otras películas Del pasado Ya había mujeres fuertes Y menudas mujeres Y de armas de tomar Sí Pero eran mujeres En cuya motivación Muchas veces Estaba marcada Por un hombre Sin embargo Aquí No digo que antes No haya pasado Pero aquí Para las nuevas generaciones Y para muchas personas Es la primera Que descubren En cine Una mujer fuerte Por sí misma No por la relación Habida con un hombre Sino fuerte Por sí misma Por ser mujer Por sus creencias Por Por cómo lo habían educado Una mujer fuerte Y entonces Pues esto Enganchó también A muchas chicas A este género Un género Que generalmente Siempre ha estado Reservado A los hombres Luego hay otras cosas Que a lo mejor Pues la sociedad No estaba preparada Por ejemplo En esta saga En la primera película Faltan etnias En la segunda Pues ya se añade El personaje De este jugador Amigo Y Y amigo Y al mismo tiempo Ponente de Han Solo ¿No? El nombre Ahora me acuerdo Har Carrasian Bueno Luego lo veréis Escrito por aquí Cuando Cuando lo consulten Las fuentes Y tal ¿No? Pues ya aparece Pues otra etnia ¿No? Pero sí La primera Hay sus figuritas Espaciales y tal Pero faltan etnias Faltan etnias terrestres Que con el tiempo Pues se han ido Corrigiendo Evidentemente Y supongo Y supongo Que eso sí Que estaba En la mente Pero a lo mejor En 1977 No sé por qué Igual Aún no El público Pues no sé Igual Aún no estaba Preparado No el público Que el público Seguramente estaba Preparado Los que no estaban Preparados Eran los que ponían La pasta Decían No, no Los personajes Tienen que ser estos Y bueno Y eso pues Naturalmente Una obra de arte Muchas veces No es lo que uno quiere Es lo que las circunstancias Te obligan A hacer ¿No? Y si dicen No, mira Este personaje No va a ser negro Va a ser blanco Porque es que Si es negro Vamos a recaudar menos Hoy en día Pues Excepto Algunos Algunas personas Que Bueno Se han quedado Uncladas en el pasado Ya sabemos que Da igual Si el personaje Es negro Asiático O tal Y en aquel momento Pues la verdad Es que también La gente acudía en masa Lo que pasa es que Los productores No estaban preparados Todavía Para ver películas Con protagonistas Asiáticos Con protagonistas Afroamericanos Etcétera Lo que pasa es que Los productores No estaban Del todo convencidos Y invertían Menos dinero En este tipo De productos ¿No? Pero bueno Eso es otra historia Resumiendo Una nueva esperanza Triunfa Por la música Por unos efectos De sonido Que no los hemos mencionado Brutales Por los efectos Especiales Y por proponer Historias Conocidas Que no arriesgan Nada Y que están Dentro del inconsciente Colectivo Y las trasladan A otro Mundo A un espacio De ciencia ficción A un espacio De fantasía Unas cosas Que sucedieron Hace mucho tiempo Etcétera ¿No? Y triunfa Yo creo que es Básicamente Por lo que Triunfa Esta película Y era la película Que todo el mundo Estaba deseando ver Y ahí lo dejo Especialmente Losaderos Recordar ¿Nosabes? De ciencia El espacio Nada Posse Hone Video Sonido ? Ciencia En